Se ha organizado una campaña solidaria, la idea es ayudar a José Luis Besa. Él hace tres años tuvo un trágico accidente, él venía en su bici, y la idea es juntar dinero para que pueda realizarse una operación en México. Estamos con él, que nos va a contar, bueno, un poco, contanos cómo llegás a dar con estos médicos esta operación tan novedosa que te pueden llegar a realizar, José Luis. Hola, buenos días. Llego a través de Sofía, una chica que es de acá, de San Rafael, también, que se ha ido a operar a través de ella. Bueno, nos pusimos en contacto, hemos hecho tres o cuatro conferencias vía Zoom o vía WhatsApp, y bueno, está todo bien encaminado, digamos, como para tratar de llegar lo antes posible. Eso, antes, juntemos la plata antes de estar la operación. Hablar que tenés que irte a otro país, todo lo que eso conlleva, ¿qué valor tiene la operación? ¿Cuánto necesitas juntar? Sí, la operación en sí vale 100 mil dólares, es mucha, mucha plata, y a eso hay que agregarle el acompañante, el hospedaje, y la comida, y bueno, claro. Así que son aproximadamente 120 mil dólares. Son 35 días de tratamiento. Bueno, vamos a tratar de llegar. Es mucha plata, pero ha habido muy buena repercusión y la gente se ha portado muy bien hasta ahora. Contanos un poquito de la operación, porque también es novedosa, es un médico internacional que está operando en México. Sí, se llama el doctor Nassif, él es de Tailandia, pero opera en México, y es un tratamiento algo nuevo, ha empezado a operar en el 2019. Así que tiene poquitas operaciones, son 14, 15 operaciones, de las cuales dos chicos son de acá, de Argentina, que yo estoy en comunicación con ellos, y bueno, ha resultado todo bien, por suerte. Así nos contabas que este tratamiento incluye células madre, la colocación de un chip. Sí, está dividido en dos el tratamiento. Uno es la colocación de un chip, que va en la parte donde está rota la médula, digamos que sirve como puente de información, de lo que es la información del cerebro a las extremidades. Y por otra parte, la implementación de células madres para lo que sería el control de tronco y el control de finter. Contanos, bueno, vos estabas entrenando, eras deportista, venías entrenando, justo te estabas preparando para un Penta, y bueno, contanos qué pasó ese día. No, estaba entrenando en bicicleta, era el último entrenamiento, estaba preparando el Penta de San Juan en diciembre del 2018, y bueno, tuve un accidente con un camión, y bueno, lo que me provocó la lesión hace tres años ya. Pero ahora con esta movida solidaria, nos decía que mucha gente se está interesando, también han pedido una rifa, o sea que más allá de esta campaña, en breve también se va a lanzar una rifa. Sí, vamos a lanzar una rifa porque mucha gente lo ha pedido, de paso, como siempre, agradecer toda la colaboración de la gente, que ha sido impresionante. Bueno, ¿qué hay? ¿Una cuenta bancaria, un número de cuentas para que la gente pueda hacer alguna transferencia de dinero? ¿Cómo se puede colaborar, José? Sí, en los videos está lo que es el alias o el CBU, tengo una cuenta del Banco Nación y otra de Mercado Pago, que se maneja por alias, y es muy rápida lo que sería la operación en sí. Así que... Como siempre decimos en estos casos, aunque poquito, todo suma porque son granitos de arena que se van juntando. Todo suma, lo poco, todo suma igual, y se agradece de la misma manera el que pone un granito de arena como el que pone dos. ¿Te han dado alguna fecha estimativa para la operación? No, son plazos cortos, pero cuando tenga el dinero. A partir de que tenga el dinero, es muy pronto lo que sería la operación, pero tengo que juntar el dinero primero. Contanos cómo está compuesta tu familia, José. Bien, está mi señora y tengo dos chicos, dos niños, Constanza de 13 y Adriel de 9. Bueno, les ha cambiado la vida a todos, pero supongo que ellos también ayudan en esta rehabilitación, son los que te dan energía y ganas de seguir, ¿no? Son los motores, sí. ¿Y ahora no podés trabajar o tenés algún trabajo remoto? No, no, no puedo trabajar. No, no, se me complica bastante por el tema de que tampoco tengo movilidad en las manos. Entonces está bastante complicado. Por ahora tengo una jubilación nada más. ¿A qué te dedicabas, José? Trabajaba en el Correo Argentino. Bueno, muchísima suerte, seguro San Rafael, y bueno, no hace falta que sea de San Rafael, pueden ser de cualquier parte del país, del mundo, la gente va a colaborar. Bueno, también si querés decirle algo a la gente, agradecer también ya a todos los que te están ayudando. Bueno, simplemente muchas, pero muchas gracias porque ha colaborado gente no solo de San Rafael, como decías vos, así que nada, simplemente gracias y lo tuviera uno por uno, le daría un abrazo a cada uno y decirle que muchas gracias. En la calle la gente te reconoce, te dice ahora te voy a ayudar o te ayudé o vamos, fuerza, ¿no? Sí, 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 fuimos al banco y bueno, sí, hay gente, hay todavía mucha, muy buena gente. Así que nada, vamos por todo. Vas por el buen camino, entonces bueno, mucha suerte y lo vas a lograr. Muchas gracias por la oportunidad también. Gracias. 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 Gracias.